Ciudad Alternativa es un proyecto social. Ciudad Alternativa es vida urbana compartida e inclusiva. Ciudad Alternativa es conocer otra realidad. Ciudad Alternativa es unión. Ciudad Alternativa es una familia. Ciudad Alternativa es acompañamiento y seguimiento. Ciudad Alternativa es participación. Ciudad Alternativa es parte de la historia de Santo Domingo. Ciudad Alternativa es parte de la historia de Santo Domingo.